...mañana María Pita, si puede pasar cinco minutos antes, quiero decir, si puede pasar a la DTD, o casar esquilobas, porque hay que ver la taché para ir ahí, para venir allí, y al llegar, y a ir a los unos, y o vamos a estar aquí, Es decir, simplemente, ¿qué haces con el trabajo de la academia? ¿Qué va a hacer si lo graban? ¿No hay más? ¿Qué va a hacer si lo haces con el trabajo de la academia? Pero bueno, ¿qué le haces con el trabajo de la academia? Vale, muy bien. Vale, carajo. ¿Sí, dime, gracias? Muy malo. Porra, dime. Gracias.